Música Marlin Martínez, la madre de Marlon Martínez, era candidata a alcaldesa de Villa Tapia y también aspiró a diputada por el PRD. ¡Cambio va! ¡Cambio va! Y aunque nunca ganó, llegó a desempeñarse como funcionaria pública, como al momento de su destitución, era subdirectora de pasaportes. Desde la desaparición de Emily Peguero, sus padres vincularon a Marlin Martínez. Sin embargo, su respuesta a la familia fue a través de esta rueda de prensa. Me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily, que por favor, que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó, en ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo, aquí estuvieron los familiares de ella. Trató de disimular su accionar, apelando a su posición de madre. Muy, muy, una situación muy difícil, que yo quisiera que los medios la respetaran un poco, porque es algo muy, muy tedioso para nosotros. Pero en la población creció ese sentimiento contra ella. Su carácter impetuoso, bravío e iracundo salió a la luz en la primera revisión de la medida de coerción. No como el abogado de la defensa, que duda, no apenas, de usted, que duda de lo fiscal, que duda del magistrado, del procurador de la república, porque él fue a la cera donde yo encontrara la reflexión. Donde mi abogado, yo tengo ahí, desde que llegué a la fe, estoy en reflexión, donde estoy privada de entrarme con cualquier empresa, en reflexión, me imagino que usted sabe lo que es, y viene que está lleno de materia fecada. Pero a mí no me importa, porque si es el dolor de hecho, es más grande, y yo he vivido en talla roca, porque lo tengo doble, porque es uno que te acuse de lo que tú sientes. Ahora, yo no puedo ser fuerza del niño, eso no lo puede pedir usted, eso no lo puede pedir en el fiscal, que yo sea fiscal del niño. Ahora, lo creo, oye lo que te tengo que decir, si tú no crees en el ministerio público, yo sí creo, porque usted para creer que no estaba detenida, usted desacciona de ella, y usted fue, a donde yo estoy durmiendo, a verme a mí, a donde mi abogado no me pudo entrar dentro. En más de una ocasión, se le vio defender con vehemencia su postura. Yo no me pude particular, nunca estuve, nunca hubiese querido que pasara algo así. Y los testigos que faltan, que era gran favor tuyo, ¿por qué no han venido? Porque la mandaron para España, porque es la mamá de Genaro y una amiga. Con la vista que yo le busqué ese día. En el juicio de fondo, Marlin Martínez ha cambiado de estrategia. Ahora, está callada y discreta. En la recta final al veredicto, Marlin Martínez se ha sensibilizado. De aquella mujer fuerte y soberbia, parece quedar poco. Hoy llora, necesita apoyo y en muchas ocasiones está cabizbaja. ¿Se habrá arrepentido o le tendrá miedo a la decisión de los jueces?